¿Quieres conseguir la skin exclusiva del Draco Lux? En este vídeo te cuento cómo la puedes conseguir porque no está dentro del juego una skin exclusiva que podrás conseguir por tiempo limitado a un precio muy barato pero sólo en una página web en la tienda de Jurassic World Alive Te lo cuento todo en este vídeo ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bestias pardas! Y es que estáis viendo que el Draco Lux es uno de los mejores Apex para PvP que tenemos actualmente siendo uno de los tanques capaz de perforar armadura y aplicar sangrado con prioridad así que este Draco Lux se merece tener una skin propia de un diseño espectacular Y es que como ya he dicho al principio el Draco Lux es uno de los Apex más potentes para PvP y la verdad que tiene un diseño bastante decente tirando para bien ¿no? Muy bonito con unos colores muy que tienen mucho que ver con su componente estiracosaurus Lux ¿vale? que brilla un poquito y tal y la verdad es que está bien ¿no? pero que con una skin exclusiva pues la verdad que mejora muchísimo esta skin de cósmico le va que ni pintado ¿no? mira que bonito está muy guapo pero si quieres saber cómo la puedes conseguir porque si nos vamos a la tienda vemos que no tenemos ninguna manera de localizarla ¿Queréis saber dónde la podemos encontrar por tiempo limitado? te lo explico ya en este vídeo primero dale un like y suscríbete para todas las últimas novedades y noticias de este juego y es que por muchas ofertas que tengamos en la tienda más caras y más baratas no hay ninguna posibilidad de encontrar esta nueva skin pero Acamonte ¿dónde la podemos conseguir? no está tampoco en el pase de batalla pues no te preocupes porque a lo mejor en un futuro sí que lo está para todo el mundo pero de momento exclusivamente la tenemos por precio económico no tan cara como otras pero solo en la tienda de su página web y es que en la descripción del vídeo y en el primer comentario te voy a dejar la tienda de su página web que está totalmente desligada de la tienda del juego así que en esta nueva tienda tenemos diferentes ofertas y más económicas algunas y es que para ello podemos hacer directamente al enlace que os he dejado abajo que veis directo a la tienda o bien desde yurasiguanalike.com ¿vale? la página donde está toda la información que tenéis ahora un nuevo botón que te lleva directamente a su nueva tienda así que acedéis y una vez que estéis dentro a esta tienda ya sea por el enlace marques.yurasiguanalike.com o desde la página oficial de yurasiguanalike.com acedéis y metéis vuestro correo ¿vale? nada más que tenéis que poner vuestro correo y tal os logueáis el mismo correo que tenéis en el juego ¿de acuerdo? y vuestra contraseña os logueáis y cada semanita podéis cobrar esta incubadora tan maja que os va a garantizar encontraros con criaturas de corto alcance como puede ser Resi Dracubinator el Omega Cryolophosaurus Parasaurolophus Loo Estiracosaurus Loo que sería el componente de este Apex y muchas cosas más así que este regalo semanal no lo podéis dejar escapar pero es que además de un regalito semanal que podemos cobrar en su tienda de su página web la nueva tienda que tienen también ponen ofertas bastante suculentas algunas de ellas otras son caras ¿no? pero fijaros una de ellas muy diferente y es que tenemos esta oferta por tiempo limitado todavía tenemos más de 4 días para hacernos con ella si te lo puedes permitir la verdad que el precio está bastante bien si os lo podéis permitir la verdad que a precio está bastante bien si comparamos a los precios que ponían en la tienda antiguamente en la tienda del juego que rondaban los 20 dólares solamente la skin que pasó con el refrenaten y alguno más quien sea veterano se acordará pues eso era el precio encarecido debido a que tienen que poner la tasa y los impuestos que meten Google Play como iPhone ¿no? en su tienda dentro del juego así que en esta nueva tienda que es solo de ellos pueden poner los precios más baratos además que te dan 50.000 monedas de regalo que eso no estaba antes por la mitad de precio en vez de 20 dólares son 10 dólares que al cambio en euros son menos de 10 euros 9,60 y pico euros creo que me ha costado así que esta oferta me la he pillado para mostrarla a vosotros si no la podéis permitir pues por lo menos que podéis ver el vídeo y disfrutar de esta nueva skin que también si nos ponemos un poco tiquismiquis es solamente una skin tampoco es que te de un pay to win ¿vale? pero la verdad que la original está muy bien para ser una skin básica pero esta cósmica pues bueno a ser exclusiva de momento no sé si en el futuro estará en algún pase de batalla o la meterán dentro del juego más cara podría ser porque la verdad que la skin mola mucho ¿qué os parece? ¿os mola o no os mola? dentro de lo que cuesta que no la podemos permitir todos que tiene un precio pues para los que jugáis gratis free to play pues la verdad que os quedaréis con las babas babeando y diciendo no me gusta o tal ¿no? pero tened en cuenta que el juego tiene que sacar un beneficio ya que es gratis así que mediante las skins está bien aunque también os digo que molaría que diesen skin gratis de vez en cuando y lo que ya he dicho recordad que en la tienda antiguamente metían de vez en cuando ofertas de skin que de ofertas tenían poco eran 20 dólares que es bastante para solamente una skin para eso te comprabas el pase de batalla que también suele traer skin de vez en cuando y volviendo a este Dracoloo la verdad que la skin mola bastante y a ese precio comparando con el precio anterior pues la verdad es bastante interesante más económico con 50.000 monedas de regalo y solo la pega solo lo podemos conseguir mediante su página web en su tienda así que muchos no os habréis dado cuenta y por eso grabó este vídeo así que poneros cómodos que vamos a verlo en acción con esta nueva skin vamos allá un Dracoloo que la verdad en PvP está en Tier Tyrant yo creo que lo estoy viendo últimamente bastante y se lo merece ya que de empezar tiene un ataque con prioridad y es que recordamos que el Dracoloo es un tipo comodín no llega a ser tanque ¿vale? puede engañar tipo comodín es que tiene un poco de todo ¿vale? está dentro del círculo este ambicioso ¿vale? el comodín es un poco versátil así que tiene que tener habilidades de incluso curación ¿vale? aquí en este caso pues tiene tipo feroz que atravesa armadura y aplica un sangrado no aplica distracción golpes precisos sería más el astuto y ralentiza y se echa esta velocidad y golpes con prioridad que además aplica aturdimiento y sangrado un 75% de aturdimiento y un 34% de sangrado está muy bien además que se pone escudo tipo tanque el bicho mola mucho y contra este poco andas tiros que nos puede meter distracción que no sé si somos resistentes pues somos bastante un 50% está bien en resistencia y resiste el aturdimiento al 100% y podemos aturdir así que le tiramos los cuernos de aflicción que mola muy bollón y lo vemos pues el resultado ¿vale? ya lo hemos aturdido le hemos metido un sangrado que ya está está muerto el poco andas tiros todavía no se ha dado cuenta pero está muerto está muertísimo y ahora tenemos ataques hasta precisos con ralentización pero yo creo que me interesa ponerme un escudo ¿no? por si acaso y el Dracolus mola mucho con esta skin la verdad que el que se lo pueda permitir puede disfrutarla y como muchos habréis visto esta skin y no la encontráis en la tienda por eso hago el vídeo para deciros que la podéis conseguir solamente de momento en su página web en la tienda que tienen en su página web así que bueno no podéis dejar escapar esta oportunidad si os lo podéis permitir que la verdad por precio está bastante bien si fueran las de la tienda que ponían antiguamente que yo recuerdo el refrenaten que no me la pude comprar que la skin mola muchísimo ahora os la enseño pues la verdad era una delicia la del refrenaten era brutal pero es que valía 20 dólares y dije me compré la del indotaurus la vamos a ver ya mismo primero voy a matar al diorragasaur que se merece un buffo ¿verdad? el diorragasaur se merece una mejora tenéis ganas de volverlo a ver en pvp vamos a destruirlo ya con el plato rex pero vamos a parar de ponerse escudos el dracolux se lo carga también ¿vale? porque atravesamos armadura y metemos sangrado así que el diorragasaur no puede con un dracolux ahí está vamos a verlo vamos a ver las skins un momento ¿vale? nos vamos aquí y tenemos aquí todas las skins ¿vale? muchas se consiguen en pases de batalla y salvo unas pocas metieron de ofertas en la tienda ¿vale? tenemos aquí skin por ejemplo esta del refrenaten tío aquí me han jodido ¿no? me gustaba muchísimo o la del espinos ceratón ¿vale? también esta de aquí de abajo esa también era exclusiva de la tienda a un precio bastante abusivo ¿vale? eran 20 dólares creo recordar otras son de pases de batalla que a lo mejor no te los compras entero porque también los pases de batalla se están poniendo un poco tiki-miki solo te dan skin si compras el pase completo y eso pues afecta también un poco a los que les gusta tener skin es bastante caro pero volviendo al refrenaten podemos ver su skin una vez que lo tenemos desbloqueado ¿vale? así que nos vamos aquí y mirad la skin que espero que vuelva tarde o temprano porque está brutal y a ese precio era inalcanzable para muchos y un robo para la mayoría pero ahora si aunque valga dinero si está en la tienda a un precio bastante más asequible pues la verdad que sí que merece la pena si os lo podéis permitir ¿vale? aunque si no tenéis mucho dinero yo os recomiendo mucho más compraros el pase de batalla si alguna vez vais a echar algo al juego ¿vale? el pase de batalla está mucho mejor da más recompensas aunque no tengáis skin ¿sabes? está bastante bien otra skin que recuerde que sea de ¿cuál he dicho? la del espinoceratos ¿no? la del espinoceratos que es la skin la verdad que es una maravilla creo que es de las mejores y la tendría que tener oficialmente ¿sabes? tendría que ser un regalo para todos y es que tiene los colores del espinosaurus o sea está brutal ¿no? tiene los colores del espinosaurus real o sea mirad yo lo tengo allá al fondo esos colores que se está comiendo la cabra son los mismos son los mismos mola un montón pues esta también valía 20 dólares solamente la skin ¿vale? pero esto se debe a que los precios de Android y de iPhone tienen que incrementarlos porque ellos se llevan un porcentaje la tienda de ¿vale? la aplicación se lleva ¿vale? así que tienen que poner pues este remedio en su tienda pueden poner las más baratas aunque sigue valiendo dinero y sé que muchos os vais a cabrear pero bueno ¿qué vamos a hacer? el juego es gratis para todo el mundo y necesita sacar un beneficio la verdad que si os lo podéis permitir pues creo que merece la pena está bastante bien el diseño y los colores molan bastante aunque sé que muchos os va a gustar más esta ponedmelo abajo en los comentarios cuál os gusta más y para no perderos las últimas noticias novedades y cosas como esta de skin exclusivas que no están dentro del juego pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis saberlo todo sobre Yo Asigura Like este es vuestro canal oficial en español suscribiros y ha ganido y yo me voy con un chasquido ¡Gracias!